Señora Santana Oh, 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 señora Santana Por que llora allí Por una manzana Que se le ha perdido Oh, 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 señora Santana Por una manzana Por una manzana Oh, 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 señora Santana Por una manzana Que se le ha perdido Oh, 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 señora Santana Por una manzana Que se le ha perdido Oh, 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 señora Santana Oh, 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 oh Gracias.